Hola a todos, soy María Fernanda Melgar y les traigo un consejo clave para preparar la piel antes del maquillaje. Fundamentales para un acabado perfecto. Primero recuerden siempre limpiar el rostro con un desmaquillante suave. Luego usen un spray balanceador de pH para restaurar el equilibrio natural de la piel. Para pieles secas les recomiendo aplicar un spray hidratante para dar luminosidad si tienen la piel grasa. Opten por un spray matificante para controlar el brillo. Continuamos con un consejo para darle el contorno de ojos. Hidraten esta área delicada para una apariencia fresca y joven. Antes de la crema hidratante apliquen un suero hidratante para una absorción óptima. Elijan una crema adecuada para su tipo de piel ligera, para pieles secas y geles hidratantes para pieles grasas. Utilizar un primer hidratante ayuda a crear una superficie suave, mientras que un primer minimizador de poros es ideal para pieles grasas. Recuerden, si es para uso diario apliquen protector solar en aerosol antes del maquillaje. Y finalmente, un último consejo, hidraten sus labios con un bálsamo espeso para un acabado perfecto. Siguiendo todos estos consejos tendrán una piel preparada para lucir un maquillaje impecable.